Si quieres estar enterado de todo lo concerniente al mundo del deporte a nivel nacional e internacional, debes sintonizar Tribuna Deportiva desde las 4 de la tarde en su canal de YouTube. Tribuna Deportiva, bajo la conducción de Hansel Díaz Mathews. Tribuna Deportiva, donde se dice lo que otros callan. Tribuna Deportiva En Tribuna Deportiva, llegó el momento de comenzar con el contenido. Las viñetas Señores de Tribuna Deportiva, vamos con las primeras viñetas. La verdad es que enfrentarían a Wario y a los Clippers. A ver cómo le va a ayudar a ver la gente. En estos play-offs en NBA, que son muy interesantes, la verdad. Que son muy importantes e interesantes, la verdad. Vamos entonces con informaciones de Grandes Ligas, que son muy importantes. Cliver Torres, 2 segundos, número 5, en NBA Mayor. Salieron por la puerta grande, ganaron los Yankees Mayor. La otra es Lopa de San Diego, con su otra cabeza. Vencieron con Mila Arizona Se quedaron bien la otra vez Importante Los Pirates People Se impulsaron medio de nuevo Con un débil que es duro Y creo que también en la NB Van Segundo Menicando la Liga de Salud Balonceto El D-W Lo que significa que están Balonceto en el país Con el D-W Llega la Liga de Salud Balonceto otra vez Que San Cristóbal Que campeón del sur En la Compa van a regresar Bueno, vamos entonces Cuéntese usted Porque esto es el Tribunal Deportivo Señora del Tribunal Deportivo Tiene que contar A Rafael Sáenz Como Codo de Pichero A ver Como la Feli Nueve temporada Sáenz Aeros En lo que es Con su cuerpo Anticulado Cut Cotton Te hace sentir bien Y lucir mejor Elaborado con las mejores telas del mercado Que se ajustan a tu cuerpo Y te hacen ver elegante Cut Cotton En camisetas, camisillas Y polos en blanco Y colores para niños Y caballeros Con tallas para niños Desde 2 al 16 Y los adultos Desde small Hasta XL Búscalo en las principales tiendas del país Cut Cotton Es un producto De M. González Y compañía Señora del Tribunal Podemos saber algo Los pesistas a nivel olímpico Y mundial Van de verdad A los clases Y a todo el Salvador 2003 A ver Cómo le va A los pesistas Señora del Tribunal Podemos hablar Del Pequeñín de Maní José Ramírez Ayer José Ramírez De un gil Para que los guardián Se quedaran Con el triunfador Del Pequeñín Sigue brillando La grande línea Entérese usted Señora del Tribunal Podemos hablar Luego me importa Los dueños de Los Ángeles Dieron 7 caras En el 2N Venciéndolos Y corradores Con menos Y lo vamos a ver Porque tienen todo Para después El temporal Los dueños Están muy bien Cut Cotton Te hace sentir bien Y lucir mejor Elaborado con las mejores telas Del mercado Que se ajustan a tu cuerpo Y te hacen ver elegante Cut Cotton En camisetas Camisillas Y polos en blanco Y colores para niños Y caballeros Con tallas para niños Desde 2 al 16 Y los adultos Desde small Hasta XL Búscalo en las principales Tiendas del país Cut Cotton Es un producto De M. González Y compañía Fernando de Yuron Seguido del Tribunal Debutado Y en triplada Luego a la acción A ver Con Fernando de Yuron Podemos tener País Subirlo también Al equipo Cante San Diego Señores El Tribunal Esport De Wander Javier Un propietario Dominicano Que le dio un campo Lamentablemente Le dio la del borde Porque Él quiso La pelea Estos fondos La verdad Ganan alto No llegan La gana Ni Vamos a ver Como no sé Que pueden dar Un buen dinero Estos jugadores Podrían llegar A grandes Juegos Fernández Y otros Que también Lo han hecho Y también Vladimir Guerrero Sin embargo Estos grandes Bonos Se quedan Siempre En el camión Alá Y puedan Demostrar Llegar A la Acción Seguido del Tribunal De Portivo Y me voy a dar Al final Para este Madre Para Hansel Díaz Más que Un Pase De Cante Mañana Otro Juego De Tribunal De Portivo Hasta Nuevo Hasta aquí Tribuna Deportiva Noticias Comentarios Entrevistas Un poquito Más que Deportes Tribuna Deportiva Cut Cotton Te hace sentir Bien Y lucir Mejor Elaborado Con las mejores Telas Del mercado Que se ajustan A tu cuerpo Y te hacen Ver elegante Cut Cotton En camisetas Camisillas Y polos En blanco Y colores Para niños Y caballeros Con tallas Para niños Desde 2 Al 16 Y los adultos Desde small Hasta XL Búscalo En las principales Tiendas Del país Cut Cotton Es un producto De M González Y compañía